Estamos marchando como todos los años, durante 40 años, pediendo por la justicia, por la memoria, tratando de que nuestro pueblo no olvide. Esta fecha para nosotros está resignificada, no solamente porque se trata de 40 años, sino también porque nuevamente hay un plan económico que está tratando de restaurar el proyecto económico, o mejor dicho, un proyecto político, está tratando de restaurar el plan económico de José Martínez de Hoz. Es muy importante esta señal de unidad del movimiento obrero frente a un gobierno reaccional y conservador que nos quiere hacer retrotraer y retroceder al conjunto de los trabajadores. La presencia de esto que por primera vez en una marcha el 24 de marzo se da, la CGT y la CTA juntos, los jóvenes de la justicia sindical, en la CGT y en la CTA, enarbolando la bandera de los derechos humanos, de la memoria y la verdad y la justicia. Bueno, hoy venimos a ratificar una vez más el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Creemos que en estos 40 años debemos seguir luchando, reafirmando y homenajeando a nuestros compañeros detenidos, desaparecidos. Y la verdad que hoy es un año especial, no solamente porque se cumple 40 años de aquel golpe de Estado, sino porque tenemos en el país la visita del presidente de los Estados Unidos, en un momento en donde hay un cambio de paradigma muy fuerte en toda la región y lamentablemente en nuestro país la derecha viene avanzando con mucha violencia. Hoy vienen por el trabajo argentino, vienen por el aparato productivo nacional y somos los sindicatos, junto con los trabajadores informales, los que tenemos que llevar adelante una pelea, no solamente por los puestos de trabajo, sino también por la posibilidad de que los sectores populares puedan seguir teniendo capacidad de consumo, puedan seguir viviendo en un país donde se sientan incluidos y fundamentalmente donde las banderas de memoria, verdad y justicia sean determinantes, sean una política pública que esté al frente del Estado Nacional. Haciendo una acción colectiva, estando del lado de los organismos de derechos humanos que son los que fueron marcando el camino de la resistencia. Este es el desafío que tenemos en conjunto de los trabajadores organizados. Unificar la pelea, unificar la lucha y superar las divisiones internas. Así que este es el desafío y obviamente el 31 moviliza a todos los trabajadores estatales frente a la posibilidad que el decreto 254 siga avanzando con los despidos masivos en el Estado. Nuestra asociación trabajadora del Estado va a estar de pie junto a la CTA y junto a los gremios hermanos de la CGT que nos acompañan ese día. La única posibilidad es resistir, organizar las bases populares, los trabajadores y festejar que hoy los trabajadores, tanto la CTA como la CGT, están unidos en este marco para decir una vez más, junto a las madres y las abuelas, nunca más seguiremos luchando por esa sociedad que, como dijo Tosco, debe ser una sociedad donde el hombre deje de ser lobo del hombre. Esta movilización y esta cabecera es la iniciativa política más fuerte que yo vivo en los últimos 26 años. Demuestra que la lucha continúa y que vamos a ganar. Repudiamos la presencia de Obama, decimos una vez Macri vende patria, luchamos por la reincorporación de los despedidos, por las políticas sociales implementadas en estos 12 años. Así que hoy es un día especial porque no solamente estamos en la calle con los organismos de derechos humanos recordando a nuestros compañeros detenidos y desaparecidos, sino repudiando la llegada de los shanguis a nuestra tierra.